Del compañero Paliza, Carolina y del Igne, y ellos dijeron consenso, entrevista, unidad, no división. Mira, ahí en esa foto está el secretario del partido, una voz autorizada, que convocó a los líderes de la zona N. Ahí está López, Marta, la presidenta, ponme la otra foto. Ahí está la mella. Pero el flaco que está ahí, ¿quién es ese flaco? Tu hermano, que tú siempre, tu hermano, tu hermano, ponme la otra. Todos esos que están ahí son mis hermanos. ¿Dónde está la mella? No, pronto, ahí está la mella. Y entonces convocaron a todos los dirigentes de la zona N, y mientras los dirigentes estaban allí, esperando porque convocaron a todo el mundo, se hizo otra reunión en paralelo. Y hay otra plancha en la zona N. Con Wilson Valerio y Carlos Agramonte, y se hizo otra plancha. Y hay otra que va a salir. Y yo no quiero decir por respeto a esa persona. Tú siempre te hay que con respeto. Lo que está diciendo Lebrón, dice que es una orden de tal persona. No, no, eso es miedo. Por respeto. Eso es miedo. Por respeto a un diputado, que es una persona honorable. No, no, eso es miedo. Y a una persona, una mujer. Eso es miedo. Dilo tú. Eso es miedo. Eso es miedo. No, pero que eso es miedo. Tú estás diciendo. Tú no sabes, Mariano. Tú estás dando una información. Mira. Tú estás dando una información y no tienes valor de decirme la clara. Yo quiero llamar a López para que López me dé los detalles. Yo quiero llamar a López. En la zona N, esa que tú estás mencionando, están haciendo otra plancha. Aquí tenemos a López. López, López, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Te estoy llamando en altavoz en vivo, en el programa Aprovechando el Tapón, porque hemos estado abogando en la zona N para un consenso y llevar una plancha unificada de consenso. Incluso a mí allí, como miembro de allí, de esa zona, me estaban planteando un cargo. Yo dije, no, López, pero tú mismo me dijiste, vamos a hacer consenso y que sigan las mismas personas, un consenso de unidad. Pero nos llegó la información de que mientras se convocó eso, que lo convocó el secretario, había otra reunión paralela, incluso con un papel notarial, diciendo que eso estaba auspiciado por una alta dirigente. No me da información así. Donde Wilson Valera y Carlos Gramote. ¿Eso es verdad o no es verdad? Ay, si dice que mentira. Bueno, buenas noches, hermano. Pérez Pón y Caravaggio, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermano. Un placer escucharte. Qué bueno, qué bueno, igualmente. Bueno, Gerardo, fíjate, mira, ante todo, yo soy uno de los dirigentes del PRM que siempre permanecido a lo que el partido diga. Pero, ¿qué sucede? Por desgracia de la vida, en la vida política, suceden circunstancias que uno en verdad se queda sorprendido, como nos hemos quedado una gran parte de la dirección municipal. Escúchame bien, de la dirección municipal y las direcciones zonales, nos hemos quedado sorprendidos con el llamado que nuestro partido a nosotros nos ha hecho. Sin embargo, el presidente, Fernando Lebrón, está haciendo cosas contrarias a lo que se ha dicho. López, todavía Fernando Lebrón es el presidente. Positivo, yo soy su secretario del municipio, jefe. Oye, esa baila, eso no lo sabía. Yo me debo, óigame, yo me debo al partido porque yo sea, porque yo sea, para el presidente de nuestro partido, porque él sea el presidente, no puede hacer lo que él quiera. Por eso... Hay situaciones en la política. Por eso, López, te recalqué que él es el presidente, que él quizá no está haciendo nada que no tenga un apoyo, un apoyo por encima de él. Bueno, tú ves, ahí yo me aparto porque si él tendrá un apoyo, si él tendrá un apoyo, nosotros no lo sabemos. Entonces, hay dos partidos. Porque Paliza, que es el que dirige, Carolina Mejía, que es la que dirige, y de línea ascensión, entonces le quedan chiquitos a Fernando Lebrón, porque a nosotros nos llamaron a consenso, no a dividir. El sábado, este sábado, ¿qué pasó? Como dice Gerardo Pón, yo, buscando la unidad junto a la presidenta de la zona, la compañera Marta, convocamos parte de la dirección de la zona donde participó el secretario del partido, Basilio Jiménez, y nosotros convocamos tratando de buscar un consenso, ya hablado con el mismo presidente, sin embargo, ese señor la atropelló la reunión, hizo otra reunión con otro candidato que es el que lo apoya a él. Menciona el candidato. Entonces, son cinco... ¿Eh? ¿Cuál es el candidato que le da apoyo a él? El candidato de él se llama Carlito Agramonte. Mira, mira, Caraballo, a mí hace tiempo que el compañero Gerardo me ha invitado al programa y yo he evadido porque no me gusta decir lo que no tengo en mis manos. Pero mira, yo soy parte de la dirección principal y soy coordinador zonal de la zona N. Yo te voy a decir algo, los atropellos que ha hecho en la zona N el presidente Fernando Lebrón no se puede comparar ni con el infierno. ¿Qué pasa, López? López. Ya usted sabe, jefe. Mire, yo voy a ir al programa, Gerardo, para que me estén escuchando los miembros y yo voy a hablar cosas que aquí todavía no se han sabido. Venga el sábado, venga el sábado. López, el presidente del partido aquí en los Alcarrizo tiene el apoyo de un diputado. No, 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 no. Pero déjame desperdazar. ¿Por qué tú no me dejas hablar? No te voy a permitir. ¿Por qué tú no me dejas hablar? No te voy a permitir, no. está bien, López. Muchas gracias. No te voy a permitir que me eche tierra y luego ser diputado, que eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. ¿Tú tienes miedo, él? No, que no es así. ¿Tú tienes miedo? No, que no es así. Él no dice el nombre de la persona. No, no quiere que tú hable. No, eso no es así. Vamos a la gente y hay que hablarle con la verdad. eso no es así. Él tiene el apoyo, el diputado. Mira, yo quisiera... Está como subordinado, pero pongo.